Ando a la vía de la vía de la vía de la ciudad de solero Al mirado y al bandero dice que soy tu primer amor Ando borracho y un poco raro Con un bucán y un poco de placer Quiero cumplir mis otros Ya me vas a escapar De nuevo y un amor y ser un miedo Yo soy tu barrio, con un bebé de tu carita linda Eres mía una vez más nuevo Ando borracho y un poco raro Con un bucán y un poco de placer Quiero cumplir mis otros Ya me vas a escapar De nuevo y ser un miedo Yo soy tu barrio, con un bebé de tu carita linda Eres mía una vez más Eres mía una vez más ¡Ven! 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 ¡Gracias!